Amanecer En Ranchería Miguel Hidalgo, segunda sección, conocida como la Colonia Nueva Creación, en el municipio de Comalcalco, estado de Tabasco, rodeado de haciendas de cacao, cacao por acá, cacao por allá, Una mañana fresca, nublada, húmeda, amaneció, lloviznandito, y el canto de las chachalacas, el sonido de las aves, hermoso amanecer, Andamos por acá de visita, vine a visitar a mis papás, allá está la casa de mis papitos, Como ven, hay mango, ciruelas, naranja, y muchas cosas que podemos disfrutar acá Ya desayunaron, ya desayunaste tú, ah bueno Aquí, ¿de quién son estos, este gallo y esas gallinas? ¿De Teida? Ah, ahora sí que así es la vida en el campo, en zonas rurales, de este lado de Tabasco Vamos a ver, vamos a ver Gracias por ver el video.